Música Dame una señal, aunque me de miedo No sé nada de ti y me siento mal Sé que donde estás puede ser difícil O prácticamente imposible Fantasma de mi corazón Humilde, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te voy a olvidar No hace falta ni ver ni una fotografía Te llevo en la sangre Vives en mi ser Tu espíritu está en las dunas del desierto Bajo un cielo inmortal Te decimos adiós Fantasma de mi corazón Humilde, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Me siento, me siento mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Papá, me siento Me siento mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Gracias por ver el video